¡Atrévete! Con Javier Cárdenas Vamos a ver, señor Don Francisco Yo primeramente como jefe de ventas a nivel España Tengo que comunicarle Que la entrega de los vehículos muchas veces depende de nosotros Muy poco, muy poco Porque también dependemos de la Sabe Usted de Japón Lo que no podemos tampoco Es perder un poco las composturas Eso es lo que le quisiera decir, Don Francisco Sí, pero a ver Si a mí me dicen a mí cuatro meses Yo les digo que sí Si me dicen nueve meses, les digo o sí o no Ya, pero usted no tenía que haberse puesto Enfrentado con esta gente Aparte de eso, yo creo que usted también ha hecho alguna llamada A loco Sí, claro, pero es que Escúcheme Si estuviera en mi sitio ¿Usted qué haría? Vamos a ver, yo es que no me puedo poner en su sitio Porque usted tiene que comprender también Es que no es el único cliente que tenemos en este país Sí, sí, ya lo sé Sin embargo, usted como cliente no es un buen cliente Ah, no soy un buen cliente No, no es usted un buen cliente cuando usted está llamando a la OCU reclamando de que el coche no se lo hemos dado Hombre, vaya por Dios Vaya, no soy buen cliente Si ustedes no dan, no dan, no dan, no dan coche Se lo garantizo que el coche no lo va a tener Eso se lo garantizo Ah, no, entonces no me lo van a dar No, no, le digo automáticamente ya que el coche no lo va a tener Vale, de acuerdo, de acuerdo, muy bien No, 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 perdóneme, de acuerdo no Es la postura que usted ha cogido No, yo no, le he cogido esa postura Perdóneme, escúcheme usted a mí Yo lo veo de cobardía llamar a la OCU Y reclamar ante algo que no está pasando Bueno, escúcheme, tranquilo ¿No me lo van a dar? No, no, a mí usted no me amenace No, pero si no le amenazo No, no, es que me está usted amenazando Le estoy diciendo No me lo van a entregar ustedes a mí Le estoy diciendo que a mí no me amenace ni me trate como me está tratando Porque el coche lo va a tener cuando a mí me dé la gana Y punto Cuando usted le dé No, cuando usted le dé la gana, no, por favor Eso se lo digo yo que no Cuando usted le dé la gana, no Yo cojo, voy ahí, le digo que me den lo que he ingresado Me lo dan y me voy a buscar No le voy a dar ni un duro Porque es una reserva a fondo perdido No le voy a dar Usted se va a aguantar hasta que a mí me dé la gana de traer el coche Por maleducado, por ir a la OCU Y por ir, y por ir como va usted por la vida Bueno, escúcheme De acuerdo Voy a ir a la OCU otra vez No me extraña que luego digan que le salen los coches mal Pero si es que a ustedes hay que joderles el coche Ja, 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 ja Ja, 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 ja Bueno, va, venga, que tú eres el de la radio, tío Ja, 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 ja ¡Qué cabrón que llegas a hacer! ¡Cabrón! ¡Toni! ¡Mírale cómo le tiene de los nervios! ¡Qué gana, tío! Bueno, pues un abrazo muy grande por esta bromita simpática Hasta luego, Francisco Un abrazo muy grande a los dos Chao, 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 chao Chao los dos Chao Cada mañana Atrévete En Cadena Vial En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, buenos días El señor don José Sí Hola, muy buenos días Le llamamos de la compañía de telefonía Vamos a ver Le llamamos del departamento de facturación de impagos Sí Y tiene Le hemos mandado otra carta Ya es la tercera o cuarta carta que le mandamos Porque tenemos una factura pendiente de usted de 122,42 Esto está pendiente ya desde el mes de octubre-noviembre Y yo creo que podían hacer ustedes el favor de intentar solucionar este problema, oiga Sí, pero también tenía yo que esperarme a que ustedes me abonaran a mí Los pagos que yo hice de más ¿Qué pagos hicieron? Entonces, si nos vamos a poner así Pues tú también me debías a mi dinero Ahora me lo has pagado y me has restado los 100 euros O sea, yo te pagaré los 122 euros que faltan ¿No? No, vamos a ver, señor Yo creo que aquí hay un malentendido Y usted es el primero que tiene que escucharme usted a mí Le hemos mandado... Pues bueno, no pasa nada Dime el número de cuenta y a mí no me calienta la cabeza Dime el número de cuenta Si quiere que te lo ingrese y ya está Vale, yo le voy a dar el número de cuenta Pero le voy a decir otra cosa De momento no me hable con el tono que me está hablando Eso para empezar No, pues para empezar El tono que usted me está hablando a mí tampoco me parece preciso Vale Simplemente le digo que es la tercera carta que le hemos mandado ya O la cuarta carta para decirle que tiene usted un impago de 122,42 Oiga, ¿y qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que te diga? Que me digas la dominización tuya y que me digas dónde vives Y a ver si me hablas así cara a cara ¿Cómo me está usted diciendo? Por teléfono tú me estás chillando a mí y me estás arrasallando Pero cara a cara a lo mejor te lo pensaría Vamos a ver, señor Es que es la tercera carta que le mandamos ya Vamos a ver, déjate de tonterías ya Y dame el número de cuenta, haz el favor Porque si no estoy a poner una querella Mira, te voy a decir una cosa No me vuelva a provocar Diciéndome que si yo por el teléfono le estoy dando a usted una mala información Porque es que, vuelvo a repetirle Cuando quiera usted, hablamos personalmente en mi despacho ¿Dónde tiene usted el despacho? Mira usted, yo estoy aquí en lo que es la sede de Central de Madrid Pero me traslado a Valencia Ah, pues muy bien, muy bien, muy bien Pues entonces no se le ocurra a usted a volverme a faltar Y le voy a hacerte una visita Sí, pues te voy a decir una cosa Vente preparado si nos vemos en Valencia Porque lo vamos a dar de tortazos Por listo que eres Me cago en la p*** de escamas porque no te tengo delante Si no te echas con la cabeza y te salgo un palco en la lengua No tienes coj*** ¿Sabes? ¿Pero tú qué te has pensado? Canta mañanas, ¿eh? No tienes los coj*** que hay que tener de tío Para decírmelo hasta la cara Tú me vas a tocar a mí los coj*** ¿Eh? Y si tienes huevos, ¿eh? Dime dónde estás y voy ahora mismo Que si tengo huevos, tengo más que huevos Que tú tienes solomillo Vale, vale, vale Y me va a pagar usted también la demora De las facturas que no me ha abonado usted Sus correspondientes meses Que son 84 con 75 más Ahora por listo Le paso un momentito, espere ve Cariño ¡Diego! ¡Cariño! ¿Qué pasa? Diego, soy Isidro Montavo del programa 3BT de Cadena Vial ¿Qué pasa, hombre? Me cago en la hostia Mira, cogía el coj*** y le daba a hacerse mi mamá Y le daba a hacer esto, mamá Diego, un abrazo muy grande Y que sepan que es una broma Que te dedica tu mujer con todo el cariño Venga, venga Un besito, Emeralda Un beso Un beso a los dos Chao, chao, chao Chao, chao, chao Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Hola, muy buenos días Buenos días El señor, don Francisco Pues no se encuentra No se encuentra No, hemos estado hablando con él Le llamamos de la compañía de seguros Sí Vamos a ver Soy el perito de zona Hicieron ustedes un parte En el mes de septiembre del año pasado Referente a unas vitrinas en el salón Sí De cristaleras, ¿verdad? Sí, sí ¿Qué tal les han dejado los cristales? Ah, muy bonitos Me han dejado muy bien Muy amables y todo Bueno, vamos a ver Yo es que estoy revisando aquí Un poco la documentación De su póliza Y es que Yo no tengo constancia De que ustedes Cuando hicieron el seguro Tuvieran ustedes Una cristalera en el salón Es que nos cambiamos de casa Eso lo habló mi marido con los demás Ya, pero es que eso no Esto no corresponde Estamos hablando de que Claro, yo tengo aquí una factura Que es casi de medio millón De peseta de las antiguas Y claro Normal que usted esté contenta Con la operación Que hemos hecho De reforma de los cristales Pero claro Yo es que estoy viendo aquí Que yo creo que Nos están tomando el pelo ¿Eh? Perdón Es que estamos viendo En el parte de incidencias Y es que no existe Que en un salón Hubiera cristales Y que esto se lo han inventado ustedes No, no, perdona Nosotros teníamos los cristales Aquí hay un engaño No sé de dónde viene la parte Pero aquí hay un engaño Pues que yo sepa No hay ningún engaño Si no, dígame usted Otra explicación, por favor Es que no hay ninguna explicación A nosotros nos pasó eso Y nosotros llamamos al seguro Punto y final Así que en ningún momento Nos hemos engañado Ustedes el problema que tienen Es que se piensan Que nosotros en los seguros Nos estamos chupando los dedos Y ustedes están equivocados Si sabe usted perfectamente Que les hemos pillado Mire cómo está usted Perdona A mí no me han pillado En ningún momento El domingo Cuando llegue el domingo Señora Vaya usted a la iglesia Y lávese con agua bendita O lávese usted O lávese usted Que a usted sí que le tendría Que estar dando vergüenza De lo que está diciendo Usted sí que tendría Que dar la vergüenza De intentar engañar al seguro De decir que tiene usted un mural Cuando usted no tiene Ni mural ni nada Pero usted se piensa Que nosotros somos gilipollas Aquí en el seguro señora Ah pues no sé Que ustedes a mí no me engañan Y vaya si usted A engañar a su casa Pero usted no engaña El seguro Le voy a quitarle el seguro Les voy a echar Por gentuza Que son ustedes Usted sí que es una gentuza Usted ni es una mujer Ni es una señorita Ni es nada Y su marido Señorita no Soy señora Que estoy casada Bueno pues señora Lo que no sé Ni cómo se ha casado Usted con lo mentirosa Que es seguro Que cuando dijo usted El sí en la boda Le estaba engañando Sí o usted Compadezco si está casado O usted Sinvergüenzas Clientes así No queremos En nuestra compañía De seguro Márchense Engañadores Son ustedes mentirosos Por un cutre cristal Ay que pena Dios mío Tiene usted algo más Que decir Porque se ha quedado usted Que no tiene Ni palabras Para contestar Yo nada hijo Es que estoy haciendo Una compra Y es que estoy mirando A ver que compro A ver que compro Sí Pues engaña usted Al tendero también Engaña usted Al tendero Mire el niño ese Pobrecito Que educación le va a dar Educación mejor De la que le han dado A usted Sí La pena es que usted No le viene un castigo Y que tenga usted Que trabajar picando piedra Mentirosa ¿Sabes por dónde me paso Yo lo que tú me digas ¿Verdad? Dígamelo usted Dígamelo Pues por ahí mismo Me lo paso Pero dígame usted ¿Por dónde? Porque quiero imaginármelo Es usted pesadito Lávese la boca Que está usted mintiendo Engañando a los seguros Mentirosa 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 Que te den ¿Perdón? Que me deje usted Sempacita Que lo que tenga que hablar Que le hable con mi marido Claro que sí Pobrecito A él las culpas Le voy a pasar un momentito Con el departamento De bajas del seguro Que la vamos a dar de baja Inmediatamente Vale, vale Pásame, pásame Hola Qué idiota eres Cariño De verdad Noemi ¿Qué? ¿Qué pasa bonita? ¿Cómo estás? Bien Bien Qué cariño Me da cuando aparezca Bueno Francisco Noemi Bueno Venga Un besote muy grande Que es una broma telefónica Que te estamos gastando Del programa ¿Vale? Vale Un besote a los dos Venga Un beso Hasta luego Simpáticos Chao 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 En cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Quién? Buenos días El señor Don Antonio Sí, soy yo Hola Muy buenos días Parece ser que Nos han comentado del banco Usted tiene un préstamo De 13.000 euros De financiación de una moto De una ya Sí Y nos han puesto Bueno Un informe Porque hemos pedido información De que usted tiene bastantes retrasos En pagar la letra Todos los meses Pero bueno Pues a circunstancias de la vida Tío ¿Qué quieres que te diga? No, no A mí tío no Son cosas así No, a mí tío no Ah bueno Pues a ti Pues a quien tú quieras No, a quien tú quieras No, lo único que le digo Prácticamente es ¿Pero qué le hace tanta gracia? Pues que me va a hacer gracia Porque me falta el culo Que te diga Que lo pago ahora Y punto Y ya está Y no hay más que hablar Ni contigo ni con nadie No, pero perdón Ahora se ha acabado el mes O sea que tengo plazo Hasta que se acabe el mes Vale, pues te voy a decir Una cosa claramente Desde la financiera No, dime No, te voy a decir Una cosa bien clara No, lo único que tienes que tener Es la obligación De entregar tu correspondiente Cuota de todos los meses Y que no tengamos Que estar llamando Antes de acabar el mes Yo las pago Antes de acabar el mes Y punto No, y punto No, le estoy diciendo señor No, no, a mí no me hace gracia Porque si te tuviera aquí En el despacho Pues que, pues si estoy ahí Pues te callas y punto ¿Cómo que me callo? Lo primero que te hago Es que te calzo un tortazo Y se te quita la tonta Y me tome la moto por debajo A que te embargo la moto Por listo que eres Tonto A que no tienes cojito ¿Cómo que no tengo cojito? Lo único que tienes que hacer Es pagar tu correspondiente cuota Que no te rayes Que te pago todos los meses Y punto Que te estoy pagando Y ya está No, que no me estás pagando A mí me están llamando del banco Porque somos la financiera Y estamos hartos de gentuza Como tú Que compra motos Y no las paga Listo Gentuza a quien yo te diga No, que eres un tonto Sí, eres un tonto Y tú un payaso Sí, y si te tuviera que dar yo el dinero Te lo iba a dar Pero a collejas Por tonto que eres Te voy a reventar la moto Te voy a reventar la moto Y te voy a reventar la cara Venga, pues ven para acá ¿Cuándo? Dime, ahora y si Que eres muy quie Sí Pero dime cuándo No, lo que De vos que De vos que sois todo el mundo muy fuerte Pero no quiero ver a la cara Pero si no es que seamos muy fuertes Es que la responsabilidad tuya Tonto Que la responsabilidad no te ha faltado Ya tiene un mes Y punto Y te callas la p*** Que ya, hombre ¿Cómo que no me has faltado un mes? Si tenemos que estar detrás de ti Venga Que te estoy esperando Venga, hombre Tonto Que eres un tonto Madre mía Nene, tú ¿Te has metido algo, nene? Antes de llamarme ¿O qué? No, no, no Simplemente que nos tenéis muy hartos ya La gente que pedís préstamo ¿Te han flipado esa gente, tío? Gentuza, sí Un pago que me está llamando en nota Pero ¿Cómo te atreves encima, cara dura De que sabes que no pagas a tú? Cara dura lo primero es tú Que me estás llamando Y me estás tocando la j*** Tío, que eres un bocas Que vas de bocas La pena es que no te he hecho ácido En el depósito de la moto Listo O sea, me vas a... Madre mía, hijo mío Si te engancho, hijo mío No te vale, eh Por Dios que no te vale Si te pillo Te voy a quitar la moto Pero que me vas a comerlo Te lo digo más claro ¿Qué quieres que te diga? Pero si tú no tienes conguitos Conguitos, madre mía Pero si tú no sabes Lo que es la vida todavía De fraudor No debo ni un euro a nadie ¿Lo quieres entender o no, hijo mío? Te pagues ya Tú eres un fritillas, hijo mío No eres otra cosa Y muy constablemente Por lo que estoy viendo Y tú eres un pipiño Un justito Y un pandereta Pero en condición Madre mía Y te digo una cosa Te voy a poner delante de la moto Voy a coger una maza Y la voy a meter cuatro mazazos Y ya verás cómo se te... Te van a traer una risa Justito Te voy a pasar con mi secretaria Para que te diga Dónde quieres que nos veamos Dale, a ver si por lo menos es mejor que tú andas Tolay Tolay Eres un payaso Tolay, justito Madre mía Tú, Román ¿Quién eres? Oye ¿Quién eres, hermano? Que te vas a decir chulo, tú Pero no me eres tan payaso Venga ¡Antonio! Madre mía, ¿qué pasa? Soy Sidro Montalvo Del programa Atravete de Cadena Vial Que me has dicho tu hermano Que tenemos un tantecito Que te retrasas un poco en los pagos Vaya, Tela Mira que te digo todos los días, desgraciado Antonio Un abrazo grande Y paga las letras Un abrazo grande a los dos Tenga igual, me te anda Chao, chao, chao Adiós En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas